En este mundo donde estamos, tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? Me admitirían en el programa. No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota superahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan el miércoles! ¡Que te jodan por Navidad! ¡Joder! Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible.